Primeramente, aquí estamos enseñando mi Toyotita del 1980, que casi nadie tiene por ahí, y como así, ninguna. Bueno, primeramente, la cajita se puede demostrar que está intacta, 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 entonces, aquí le estamos enseñando la frente, Toyota Corolla, ¿ok? Y aunque no estamos en Puerto Rico, pero tenemos que representar que somos puertorriqueños, el coqui, ¿ok? Segundo, vamos a demostrarle ahora el interior, que nadie sí tiene por ahí, yo soy el único que tiene esto aquí, estamos en Florida, papito. Espera, está el interior, papito. ¿Ok? Los asientos están todos hechos, el piso está hecho, y estamos en construcción con ella, y el Dash. Este Dash nadie lo tiene. Nadie tiene ese Dash, nadie, nadie, papito. Y el que lo quiera algo similar, me pueden llamar al 407-219-8304, al que quiera algo similar al mío. ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Toma, me penece la. Nos ya estamos. Ya dije todos.